¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoders 2. ¿Qué tal estáis? Hacía días que no os veía, os echaba de menos por supuesto, y hoy os traigo pues noticia, información nueva sobre el evento que tenéis activo en Quantum City como estáis viendo ahora mismo. El evento es un evento en el cual vais a poder conseguir un personaje nuevo, un personaje nuevo como la Kaioshin del tiempo. Es un evento que muchos me preguntáis por él y que os voy a explicar un poquito una vez más qué podéis hacer para ganar este nuevo personaje, lógicamente. Yo lo acabo de iniciar para que lo veáis y es algo bastante interesante. Se trata nada más y nada menos de que la Kaioshin del tiempo podéis ganarla como personaje jugable y también ganar sus habilidades. Tenéis un poquito de historia sobre la Kaioshin del tiempo que podéis aprovechar y podéis ver. ¿De dónde surge esto? Pues esto surge básicamente de las 11 millones de copias vendidas, creo que eran. Entonces, pues bueno, pues es algo tremendamente espectacular, algo tremendamente increíble y que vais a poder conseguir en Dragon Ball Xenoverse 2. Os voy a explicar los pasos, ¿vale? Para todos aquellos que no lo sepáis. El evento, ¿hasta cuándo estará activo? Bueno, el evento empezó el 20, no tardará mucho en irse, así que recomiendo que todo esto lo hagáis rápido. Una vez habláis con el recepcionista del torneo mundial y veis esta escena, tenéis aquí a Trunks, ¿vale? Trunks os va a dar de qué hablar y como veis aquí pues tenéis diferentes misiones que son de hecho algunas de ellas bastante, bastante difíciles, ¿vale? Y si todas estas misiones las completáis, ¿vale? dos veces, es decir, tenéis que completar la misión una vez y luego volver a completarla, vais a poder conseguir lo que os comento, ¿vale? Ahora vamos a pelear contra Goku, ¿vale? Ahí, como estáis viendo, me ha pegado ahí un golpecito que... me ha pegado un golpecito, las misiones son chungas, ¿eh? Las misiones son chungas. Las misiones, como estáis viendo, tienen lo suyo y no te puedes curar, creo recordar, no, no te puedes curar. Goku me está destrozando un poquito, vale, 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 es que no tiene... el tío no tiene ki y... y te destroza enseguida. Pero bueno, nos ponemos en modo bestia. No le he tirado nada, ¿eh? De la vida. Pero bueno, es ir... es ir combatiendo contra él. ¿Veis? Le rompo la resistencia. Ahora sí que puedo darle fuerte, ¿eh? Ahora sí que puedo darle fuerte y le voy a dar con rugido gigantesco. Se ha transformado y me ha fastidiado la habilidad, no me lo esperaba. Pero bueno, le dais ahí con un Kamehameha, vais haciendo cositas y si completáis el evento, ¿vale? Por dos veces... mierda, me ha dado. Lo tenía aquí. Si completáis el evento por dos veces, ¿vale? Vais a poder ganar a la Kaioshin del tiempo, como os digo. Es bastante interesante. Es bastante interesante esto, ¿eh? Si le doy, bien. Si no, me rompe la resistencia y me destroza. Pues mira, le he dado. Le he dado. Voy a bajar abajo porque quiero resistencia. Vale. Ahora se transforma. Lo que os digo, las misiones. Tenéis que hacer las misiones, ¿vale? Son complicadas. Son complicadas. Son complicadas. Pero yo creo que vosotros las podéis, las podéis completar, ¿eh? Las podéis completar, son facilitas también algunas. Ahí te fastidia un poco, pero bueno. Incluso diría que con el Super Saiyan God, otra vez no. Me ha destrozado. Me ha destrozado porque la clave de estas misiones, ¿vale? La clave de estas misiones, gente, es que vosotros rompáis la resistencia. Las dos veces que me he quedado sin resistencia, son misiones complicadas, ¿eh? La IA es más potente aquí. Pero si las completáis dos veces, vais a ganar la Kaioshin del tiempo, seguro. Ahora me he picao y lo voy a intentar derrotar, ¿vale? Pero como ya os digo, lo que tenéis que hacer... Bueno, está tonto Goku. Lo que tenéis que hacer es intentar derrotarlo y cuando os lanza habilidades especiales, ¿vale? Cuando os lanza habilidades especiales, romperle la resistencia. Tener la resistencia cargada para ir detrás y romperle el muro de resistencia que tiene, ¿vale? Haciendo eso, seguro que lo derrotáis, ¿vale? Seguro que lo derrotáis. Os guardáis la resistencia ahí. Ahora el combate está saliendo más fluido. Está saliendo más fluido. Cuando se teletransporta, lo que tenéis que hacer es quitarle, digásemos, ese teletransporte. Os guardáis el tema de la resistencia, como estáis viendo, ¿vale? Es de prueba esta misión, ¿eh? Es de prueba. Ya le hemos ganado lo que teníamos que ganarle. Se transforma el Super Saiyan. Vamos poquito a poco, ¿vale? Vamos poquito a poco. A ver si era sin modo bestia. Voy a derrotarle. Y antes no he podido, pero bueno. Como estáis viendo, me transformo en modo bestia. Perfecto. Va a venir hacia aquí. Ahí es cuando tenía que haber roto la resistencia, pero no me ha dejado. Le agotamos, ¿vale? Le podemos ir a roto gigantesco. Si es que le damos, ¿vale? En este caso ahora mismo le hemos dado. Yo ahora me iba a hacer el finisher, pero yo lo que haría sería eso. Sería esconderme, ir escondiéndome, ¿vale? Porque es complicado. Es complicado ganar a este Goku. ¿Veis? Ahora me ha dado. Tener la resistencia a tope. Y cuando lance el finisher, cuando lance el finisher, gente. Además, el alma que tenéis, si habéis seguido el tutorial de cómo conseguir el Super Saiyan infinito, el alma que tenéis os va a dar bastante resistencia, ¿vale? Pero como estáis viendo, controlad el combate en cualquier momento. Me he picado con él. No la hagáis evasiva ni nada. No la hagáis evasivas porque gastan muchos stacks de potencia. Tampoco hagáis habilidades definitivas porque podéis también perder el combate con las habilidades definitivas. Lo único que tenéis que hacer es, como estáis viendo, lanzar. Ahora se va a transformar en Super Saiyan Blue, supongo. Vale, lo que tenéis que hacer es lo que os comento aquí, ¿vale? Es lanzar a veces... Cuidado con esquivar. Hay que saber esquivar bien. Hay que saber esquivar bien. Nada. O te hace eso, pues fuera. Os quita muy poca vida eso. Os quita muy poca vida eso. Que vaya haciendo evasivas. Que vaya haciendo evasivas si quiere. No tiréis muchos finishers, ¿vale? Aquí. No lo recomiendo. Ahora es cuando le tenéis que romper la resistencia. Y si queréis, pues le tiráis una habilidad evasiva. Que yo creo que lo destrozáis. Bueno, no lo destrozáis porque se ha transformado en Super Saiyan Blue Kaioken. Me ha jodido todo el chiringuito. Me ha jodido todo el chiringuito, pero bueno, no pasa nada. Ahora sí. Vale, ahora le intento romper la resistencia. La máquina, la IA, me falla. ¿Vale? Es espectacular como me falla la IA. Perfecto. Tiene resistencia infinita este hombre. Es ahora mismo Dios. Vale, derrotado. Vale, perfecto. Es ahora mismo Dios, Goku. ¿Vale? Es decir... Goku es Dios. Recordad que no os podéis curar aquí. ¿Vale? No os podéis curar. Y creo que ahora sale la Calle Sin del Tiempo. Quiero recordar que ahora sale la Calle Sin del Tiempo. Estamos en modo bestia. Pero... Bueno, no. Como estáis viendo... Bueno, me podrían dar la habilidad que me falta. Pero bueno, como estáis viendo, son combates que son complicadetes. Pero los podéis... Diseño 67. Lo vamos a ver. Los podéis ganar. ¿Vale? Los podéis ganar. No hay ningún tipo de problema. Si lo hacéis dos veces, vais a ganar la Calle Sin del Tiempo. Y además podéis ganar sus habilidades. ¿Vale? Vamos a mirar la captura que nos han dado. Pero podéis ganar sus habilidades. Y además, como os digo, podéis ganar al personaje. ¿Vale? 67. A ver. ¿Dónde está la 67? Tengo que haber empezado por arriba. Porque tengo un montón. Pero bueno. 64... 67. Bueno, pues esta es la... La que nos han dado. Que no está mal. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que le deis al botón de like. Os suscribáis. Activéis la campanita, por supuesto. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal con mucho más información. Con mucho más Dragon Ball Xenoverse 2. Y con cositas varias. Gracias, de verdad, por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Sianz. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Sianz.